Indicaciones para el ejercicio 8. Oliver. Oliver era ¿no? Iván perdón. Iván no te olvides para. El ejercicio 6. Hay un video que explica. Es idéntico. Idéntico ya. Del martes. 8. El ejercicio 8. Les da lo siguiente. Les da una especie de gráficas. Esta de acá va así. Esto por acá. Algo así. Esto les dice que es Y. Igual a 5 coseno de 2X. Más 2. Esto de acá les dice. Que es Y. Igual a coseno de X. La primera pregunta. Primero. Les dice en la parte de arriba. Por aquí una restricción. Que Y. Es menor o igual a X. Menor o igual a pi. Ya. Ese ejercicio. No está traducido. Creo que hay algunos de ustedes. Hay alguien que no le entienda el 8. El enunciado. El enunciado. Ya voy a hacerlo. Voy a hacerlo más simple. Ya. Si al. Eh. Si una persona. Me pasa la traducción. Le doy puntos extra. Para su examen. Ya. Sobre todo a las personas que. No han ganado nada de puntos. Aprovechen eso. Me dice el enunciado. Que haga un análisis. Para X entre 0 y pi. Ya. Hay una primera parte. Que dice. Encontrar los puntos A y B. Donde esto de acá es A. Y esto de acá es B. Dice. Que A y B. Que tiene de particular. Que cortan. Al eje. X. Si cortan. Al eje. X. Hay algo particular. ¿Quién visualiza? Para que anote puntos extra. ¿Qué tiene de particular. El punto A. Y el punto B. Ya. Si está difícil la pregunta. Nicolás. Dime. Que los dos están en X 0. Casi. No en X 0. Sino en. En X 0. En Y 0. Ya. Esto de acá. ¿Qué altura tiene? O ¿Cuánto tiene en Y? Cero. Esto de acá. ¿Cuánto tiene en Y? Cero. En X. Hay una medida. Esto es X de A. Esto de acá es X de B. Hasta acá es X de B. Hasta acá es X de A. Ya. Entonces. Me dice hallar los puntos A y B. A. Va a ser. Algo. En X. Y va a ser 0. En B. En Y. Y B lo mismo. Va a ser algo en Y. Algo en X. Y 0. En Y. ¿Ok? ¿Qué es lo que tiene en particular? Que Y es igual a 0. Entonces. Si esto es la ecuación. A esta ecuación. Yo le puedo decir que. Decir que Y es 0. ¿Qué me va a quedar? No ecuación. La función. Esta función. Si pongo que Y es igual a 0. Voy a obtener que 0 es igual a 5 veces coseno de 2X. Más 2. Y esto. ¿Qué es Nicolás? ¿Qué es Santiago? Es eso. ¿Cómo es chicos? Ya. Les dije la anterior clase. ¿No? Si no responden. Cámara no nos va a hacer. Christian Garrett. ¿Qué es? Nadie visualiza lo que es. Es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Ecuaciones trigonométricas. Esto de acá es una ecuación. Trigonométrica. Que ustedes ya saben resolver. Tienen que resolver esta ecuación. Con esta restricción. Con eso. ¿Qué van a hallar? Van a hallar dos resultados. Un resultado va a ser X de A. Y el otro resultado va a ser X de B. Y con eso. Ya tienen el punto A. Y el punto B. Jonathan. Tú me has pedido este ejercicio. ¿Está claro? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿O qué cosa no está claro? Sí, ingeniero. Ya está más claro. Ya. El inciso B. Es muy parecido. Pero por si acaso lo explico. El inciso B. Dice. Encontrar. Donde. El punto. P y Q. P y Q. Y que tiene de especial. El punto P y Q. Te dice. Que es donde se cruzan. Ambas gráficas. Ambas funciones. Si P y Q. Se cruzan. ¿Qué ecuación? O qué cosa hay de particular. Christian Garret. ¿Qué cosa hay de particular. Para P y Q. Que comparten tangentes. Si no me equivoco. No tangentes. Pero comparten. ¿Qué es lo que comparten? El mismo punto. Perdón. Israel. Era ese. Comparten punto. Y concretamente. ¿Qué es lo que comparten? Comparten X y Y. Es decir. X. ¿Cómo hacemos esto? Pondrémosle nombres ya. Esto de acá. Que sea 1. Y esto de acá. Que sea 2. Entonces. Ambos. Van a tener el mismo Y. Y de 1. Es igual a Y de 2. Cuando se chocan. Acá. No tienen el mismo Y. Para este X. Este tiene un Y. Esta altura. Este tiene otra altura. Acá lo mismo. Acá este tiene una altura. El otro tiene otra altura. No comparten la misma altura. Pero. Cuando. Existe. Un. Punto de encuentro. Van a tener la misma altura. Tanto la función amarilla. Como la función celeste. En el punto P. Tienen el mismo Y. Y el mismo X. En el punto Q. Tienen el mismo Y. Y el mismo X. Por lo tanto. Puedo decir. Que los Y. Y sean iguales. Si los Y. Son iguales. Voy a tener. Es igual. Al coseno de X. Y esto. Que es. Es una. Ecuación. Trigonométrica. Con esta restricción. La restricción. Lo cambia. Ok. Entonces. Tienen que resolver. La ecuación trigonométrica. Para encontrar X. De acá van a sacar. X de P. Y X de Q. Ok. Pero el punto P. Que es. Es un X. Y es un Y. Entonces. De acá van a encontrar. Un X. Falta encontrar el Y. ¿Cómo van a encontrar el Y? ¿Cómo encuentran el Y de P? Cuando ya tienen X de P. Santiago. ¿Cómo encuentras? ¿Cómo encuentro qué? Perdón. ¿X? Ya has encontrado X con la ecuación. Una vez que tienes el X. ¿Cómo encuentras el Y del punto? El Y de P. ¿Perdón? Reemplazando. 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 En cualquiera de los Ys. Ya sea acá. O ya sea acá. Reemplazas. Te va a dar un Y. En cualquiera de los dos. Te tiene que dar el mismo Y. Porque es la base. Tiene que ser el mismo. ¿Ya? Con eso yo creo que está claro. El ejercicio 8. ¿Ya? Repito. Si es que tienen dudas. Preguntas. Para eso están los grupos de WhatsApp. ¿Ya? Pueden mandar inclusive el ejercicio. Ya resuelto. Y me pueden decir. Si está bien o mal. Aprovecho. Me he olvidado. La anterior vez. Anotar. Alguien me mandó. Una tarea. Que di extra. No sé si eras tú Santiago. ¿Israel? No. Yo no voy. Ok. ¿Israel no es tú? Yo le mandé. Si una foto. Está teniendo. Pero era el ejercicio. Ya. ¿Me mandas de nuevo? Por favor. He dado dos ejercicios. Creo. La anterior clase. ¿Verdad? Por cinco o diez puntos. Yo no me recuerdo. Los que me hayan mandado un mensaje. Vuelvan a escribir ya. Porque no he podido responder eso. Para que no se pierda eso. Y anote. Me vuelvan a escribir por WhatsApp. Ya. Ahora. Ya está. Ingeniero. Ya. Con esto. Vamos a terminar el capítulo de. Ecuaciones trigonométricas. Para. El examen. Vamos a hacer lo que es también. Solución de triángulos. Vemos eso ahora. Denme unos minutos para descargar el slide. Ya. Ya. Ya.